¿Qué tal amigo de Vivión Fluyo? ¿Cómo estás? ¿Cómo educar a los hijos en la libertad? Tengo un amigo de 28 años, un buen profesionista que le ha ido muy bien, que de pronto tomó la decisión de irse a Inglaterra para estudiar unos estudios de pulgrado y perfeccionar su inglés. El hecho es que se fue prácticamente sin la autorización de sus padres, sin decirle nada a nadie, mientras estuvo ahí a una larga temporada, no se comunicó con nadie de México. A su regreso me buscó, yo le dije, bueno, pues vamos a desayunar, que me platiques qué pasó, porque está muy raro tu ausencia, ¿no? Me dijo, mira, te voy a decir la verdad. Yo tenía hambre de libertad e independencia. Busqué allá en Londres a un sacerdote con gran amabilidad y paciencia. Me explicó de mis dudas, o sea, yo tuve un padre tremendamente dominante, obsesivo, me traía como en un puño. Entonces yo venía arrastrando todas las crisis de la adolescencia, ¿no? Dios, la moral, los diez mandamientos, por qué ir a misa, los sacramentos, no sé. Era como un volcán de dudas, ¿no? Entonces este buen sacerdote me fue ayudando. Y ya fui como asentándome y consolidando mis valores, ¿no? Yo pienso que es muy importante que efectivamente los padres se preocupen por formar sólidamente a sus hijos en valores desde la niñez, adolescencia, juventud. Sin embargo, los padres deben correr el riesgo de la libertad. Se pueden equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos, pero podemos corregirnos. Ahora, si un hijo comete una falla, pues no por eso hemos de retirarle nuestra comprensión, ¿no? Y nuestra confianza. Más bien lo que hay que hacer es ayudarles a que aprendan a ser autónomos y decirles, mira, lo que quiero es que tú mismo aprendas a administrar tu libertad, pero con responsabilidad. Para ello incluyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.